El número... El número... El número... ¡Eso es loco! ¡Uh! ¡Ay, qué pasa, tibuana! ¿Qué tal? ¡Eso es loco! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Que esta suesta no termina! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Que esta suesta no termina! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Que esta suesta no termina! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Que esta suesta no termina! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Que esta suesta no termina! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Que esta suesta no termina! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Para la gente que está por ahí sentada atrás, levántate, 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 y eso suena que se siente limuano. Levántate, 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 levántate Para América Latina y el mundo entero No levanten ni un dedo, si no están seguros De no ver los grados, cuando mi beso no lo recuerda En un cobrado, Jesús camina, un cobrado El UNEDT es el rap de habla hispana Quien abierta los brazos del UNEDT El UNEDT es el rap de habla hispana Quien abierta los brazos del UNEDT El UNEDT es el rap de habla hispana El UNEDT es el rap de habla hispana Quien abierta los brazos del UNEDT El UNEDT es el poder de palabras Y no te vale escuchar por lo que amas Parten la fe, esa es tu arma Descina el aire, parte en la palma Estamos listos porque la cruz en mi cara Nadie nos para, México apunta y dispara Llegar para el alma, siempre habrá más Siempre habrá más, atrás de los que nacemos Es lo que nos van a dar, sí, y que no te las de No es por como suele, no le hable Este rato de México fluye en español No vale, esto es lo que nos va a dar México no pare, no importa No importa si el mundo arde No importa, no importa No importa si el mundo arde No importa si el mundo arde No importa si el mundo arde Pero con este lazo de un lado Representando a su entorno El día de hoy te aprecio Con mi noreca Esto es la correcta La correcta La correcta ¡Gracias! ¡Gracias!